Dile, dile primo, dile primo, no, oye Luis, oye Luisito, a ver ponme aquí, a ver si tú algo, lo que quieras. Gente guapa y sexy de YouTube, ladies and motherfuckers, es lunes y tu cuerpo lo sabe. Sean bienvenidos a un video muy, muy especial, como sabrán soy un YouTuber exitoso, quizás ya no con las visitas de hace algunos años, pero como Valentín Elizalde wey, ese wey ya está con Diosito y sigue siendo famoso. En mi mente esto tuvo sentido, en fin, creo que en todos estos años nunca les he enseñado la mansión en donde vivo, estoy grabando en donde son las instalaciones de LK Network, mi empresa. Como algunos sabrán, me separé de la esposa troll y actualmente estoy viviendo aquí, en lo que es la oficina, también mi casa, junto con los jugadores de Kingdom Gaming. Como una especie de gaming house, ese se le llama, en donde vivo yo y jugadores profesionales de videojuegos. Para que ubiquen más o menos por donde está la casa, miren aquí está justamente Coyoacán, ahí está Metro Tasqueña y por aquí está la casa. Esta es la casa, ajá, aquí, miren vamos a ir hacia la esquina, este es un Oxxo, aquí enfrente vende un cuate de los jugos que siempre está bailando. Y la de los tacos de canasta, que habla así como, ¿qué te voy a dar? ¿Tengo de papa, de queso? Bueno, esta es la calle y aquí, regresemos, aquí, esta es la casa, aquí. Yo esperaría que esta información quede de nosotros y mañana no sea de... No, pues aquí, yo vi que aquí vivía. Mira, Luisito, hola, este, vimos en tu video que aquí vivías. ¿Crees que nos podemos tomar una foto contigo, mis primos y yo? ¿Puedo pasar tu baño? Es que él se está así haciendo del baño, ¿crees que...? Déjalo, déjalo, Luisito, es tu deber, Luisito, oye, Luisito, oye, 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 Luisito, te estás pasando, eh, Luisito. Ok, empecemos entonces con el Tour Gaming House, hashtag mansión de Luisito Rey, hashtag vida de millonario. Vamos, empecemos por la calle. Hola, nos encontramos aquí en la casa, en donde vivo, esta es la esquina, realmente la casa, o sea, es en una esquina, son mis carros, ese es uno, es un Audi, ese. También el de atrás es un Jeep, ese también es mío, me gustan los Jeeps. Este también es un clásico, de mis carros favoritos, lo uso diario casi. Y es una camioneta que la uso como para mis visitas, así como, úsala, güey, este, casi no la uso. Este, bueno, aquí es donde vivimos, estamos en una esquina, los vecinos como que se ponen así, bueno, mames, hace mucha fiesta y tal, pero pues güey, o sea, es la vida de rockstar, de YouTubestar, así es, güey. Entonces, este, vengan, se los voy a enseñar por dentro. La casa, güey. Soy comediante, sí lo sabían eso. Esta es la de botón de auxilio, lo voy a apretar. No, no es cierto. Soy educado también. Este es mi vecino, este es Pepe, el que viene aquí, me va a saludar. Ya lo van a ver. Esta no me, no me, no me ubicó como por los lentes, pero sí, yo soy amigo acá de, pues, de toda la banda. Vengan, si quieren, vamos a, a ver si nos encontramos a alguien. A ver si nos encontramos al de los jugos. Este cuate se la pasa cantando todo el tiempo. Aquí todos me conocen, en esta colonia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Ven? ¿Cómo sí me conocen? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. ¿De qué tienen sus tacos? Bueno, tenemos papa, frijol, chicharrón y adobo. 6 pesos. Somos fans de estos tacos. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Más de este lado. Este es el señor de los jugos. Este, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, una pregunta, ¿cuáles son tus tres canciones favoritas? Daniel. ¿Tus tres canciones favoritas, cuáles son? La de Si tú me besas, de Víctor Manuel. ¿Cómo va? Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Yeah. Ok. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Cuídate, hermano. Esta es la zona, esta es la calle en donde vivimos, señoras y señores. Y... ¿Dónde vivíamos? Ok. Pasen. Adelante a mi mansión. Este es mi perro. Se llama Blue. Mi mamá dice que es un sarnoso porque no se queda quieto, güey. ¡Quieto! ¡Sit! Eso sí lo hace, güey, pero dura dos segundas y vuelve otra vez. ¡Sit! Aquí vive. Este es como que su espacio. Está su casa, su comida. ¿Qué onda? Les estoy enseñando mi mansión. Muy bien. Muy bien. Ella era jazz. Aquí es donde estamos grabando el blog. Mi dispensario de premios, mis galardones que me han dado. Pueden verlos. Esta es nuestra sala de juntas. Aquí vemos la FMS y organizamos planes para nuestros próximos proyectos y videos. Aquí es donde nos sentamos por lo regular cada mañana y empezamos como visualizar el día y empezamos a darle manos a la obra. Los cuadros de YouTube, libros que he escrito. Pueden verlos. Y bueno, pues prácticamente esta es nuestra sala de juntas. Aquí es donde por lo regular trabajamos. Acompáñanos desde este lado. Este es un pequeño jardín en donde hacemos convivencias. A veces se realizan carnes asadas como tal. Esta es marihuana, la de aquí atrás. Y ahí está Blue otra vez. Blue, sí. Este es un bar. Se ha utilizado en muchas ocasiones para pedas. En bastantes. Varios shots, varias anécdotas. Varios brindis aquí. Algunos con sentido. La mayoría sin sentido. Muchas canciones que ponen ahí. Y el pedo es que con la vecina de acá, las paredes están muy delgadas, güey. Entonces, literal, con el buffer, la vecina siente que tiene la música acá, güey. Entonces, hemos tenido muchas broncas de la música que suena en fiestas. Muchas veces hacemos fiestas en la madrugada de un martes, miércoles. Entonces, pues también puede ser. Pásenle a este lado. Aquí es la cocina. Él es un exnovio. Esta es prácticamente la cocina en donde se desarrolla. Aquí tenemos platos, toppers. Acá tenemos despensa. Miren, vamos a tratar de subir. O si no, me pasas la cámara, güey, y la grabo. No me grabes el trasero, porfa. Ya estamos en la azotea. Aquí es donde grabamos los videos estos de entrevista. Aquí en la azotea. Los vecinos de ese lado, los de esta casa, son los que nos han mandado mensaje en la madrugada. Así de, vecino, bájale ya su desmadre, porfa. La mayoría de las veces no hemos hecho caso. Es que somos jóvenes. Este es nuestro almacén en donde guardamos prácticamente todo. Bueno, esto es una lavadora. La ruleta, que recién ha estado saliendo en videos. Aquí está. Bolsas. Este... De todo un poco. Y de este lado tenemos como más utilería en cuestión de... Utilería en cuestión de... Máscaras. Lentes. Ah, no mames. Estos son los del CJ, güey. Este es otro almacén. Y este está lleno prácticamente de bolsas y demás cosas. Veanlo. Era un baño. Era un baño, por cierto. Es una taza de baño. Ahí está justamente. Esta casa está bastante viejita. Este es un baño bastante peculiar. Entren, muchachos. Realmente este es un baño amplio. Era un baño, me parece que... Pues, no sé. Creo que sí era como para bañarse. No sé, güey. De hecho, esta era regadera. Nada más lo tenemos ahí como que tapado. Este espejo como tal no estaba. Oscar. En paz descanse. Decidió poner un espejo para que le diera vista. Así que, pues, sélo aquí. No hay razón realmente de por qué abrí un espejo. Pero, pues, está chido. Ay, güey. Tiene un poco de premio. Este... Sentarte y, pues, ver el Vía King. ¿Sí se alcanza a ver el Vía King? Graba desde afuera. A ver si se alcanza a ver el plano completo. Este baño es bastante peculiar porque en muchas pedras, de repente, aquí encuentras vasos, encuentras sudaderas, encuentras allá cosas colgadas. Personas acostadas. Personas acostadas. Entonces, es como... O sea, esto lo utilizan como un altar para beneficio personal propio físico de cada persona. Pero, bueno, ¿qué onda, Mike? Buenos días. Les estoy enseñando mi mansión. Hola. Vaya, vaya. ¿Te das una buena vida, no? Claro. Bien, continuamos. Algunas fotos que nos han acompañado. Son fotos emblemáticas. Cada uno tiene su historia. Claro que sí. Pueden interpretarlo de manera como ustedes quieran. Pero cada foto, en realidad, tiene un pequeño pedacito de lo que representa el pasado, el presente y el futuro. Claro que sí. Es un cuadro que, extrañamente, dice Satanás como tal. Pero, bueno, a lo mejor sí le pusieron en Japón o en Colombia, güey. Un pedo así. O en España, seguro. Así se las gastan. Bastantes componentes electrónicos que me he hecho a lo largo de las décadas de mi carrera. Y más cosas. Por ahí hay instrumentos musicales allá arriba. Pizarrones que, por lo regular, se deberían de utilizar para trabajar. Aquí se ponen para poner mensajes de fe. Crece en Dios. Huevos a los del sexto B. Y, bueno, publicación de videos. Claro que sí. Esta es nuestra lista de videos. Es como que el proceso en los que van, más o menos. De este lado, igual, más mensajes. La mota es la solución. Pasa, regadera. Oye, ¿por qué hay una regla en el baño? ¿Por qué hay qué? Es un buen punto. ¿Por qué hay una regla en el baño? ¿Alguien se la midió? De este lado tenemos otros componentes electrónicos. Esto es más como para redes sociales. Aquí trabajan los de redes. Algunos editamentos que han visto en videos. Por allá. Este, es otro cuarto. ¿Ven de este lado? Este es nuestro almacén de producción. Aquí se guardan cámaras. Y demás componentes. Tripies, etc. Más para la producción de videos. Bueno, de este lado. No mames. Aquí huele a pollero, güey. Aquí justamente es el cuarto gaming porque es la oficina, mi mansión. Pero también viven cinco personajes que son justamente los jugadores de Kingdom Gaming. Entonces, pues bueno. Aquí es donde viven. Está brandeado. Aorus, nuestra marca. Una de nuestras marcas que nos ha apoyado. Puso este brand. Increíble. Increíble, increíble. Pepe. ¿Ese era Pepe? Es sobrino de la señor Esther. Y ese es Blue. Entonces, ¿qué están durmiendo estos cuates? Vamos a ver. Están despiertos. Seguramente están dormidos. Mira el pinche Coria duerme en calzones. Grábalo, grábalo. Graba sus calzones. Enseña tus calzones. Enséñalos. Te veías bien. Enséñalos. Manuel es Ray. Esos son sus glúteos. En este cuarto es en conjunto. Y están durmiendo dos más. Pero bueno. No queremos que nos cancelen. Así que. Me agradezco el lado, muchachos. Es el cuarto en donde actualmente estoy durmiendo. Esta es mi cama. Por lo regular aquí duermo. Este. Aquí. Algunos elementos. Este es el escritorio. Es donde trabajo. Edición. Algunas cosas. Adornos. Y por allá. Un librero. Este. Igual. Con aditamentos. Pueden verlo. Claro. ¿Tú qué opinas de un beso de tres a mí? Bueno, Andrés escogió a estos dos señores para darse un beso de tres. Así que. Lol. Llegaron. Lol. De cuatro. A la verga. Vayan quemando. Pero tronadito, Andy. Por cierto, también les tengo que comentar algo. Estamos en bancarrota, amigos. Así es, señoras y señores. Como lo escucharon, estamos en bancarrota. Bancarrota. Según Wikipedia, bancarrota es el cese de una actividad comercial al no poder hacer frente a las obligaciones de pago y no alcanzar el activo a cubrir el pasivo. Me pararon y yo les di el dinero para que lo les sintiera. No, no, no. Sí, señor. Aproximadamente la empresa que formamos hace tres años está en quiebra. Quiebra. Situación jurídica donde una persona se muestra incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras por carecer de los recursos económicos necesarios para hacerlo. Ándale, ahora sí ya le entendí, güey. Luisito Rey sube su primer video a su canal el 21 de mayo de 2011. Después de subir varios videos, entra a la isla. A su regreso, el crew se desmoronaba por una demanda. Su antiguo manager hace que Luis tenga que cambiar de rumbo. Es entonces cuando surge el Team Luisito Rey. Poco a poco, diferentes personas fueron siendo la mano y sostén para la creación de contenido del moreno más sexy de Iztapalapa. En 2018, Luisito Rey constituye una empresa para poder establecerse ya como una empresa formal, con obligaciones fiscales. Es ahí donde surge LK Network, una red de canales que en 2021 se uniría al Consejo de la Comunicación. El Team Luisito Rey desde su inicio estuvo peregrinando en diferentes oficinas. La primera en casa de los papás de Luis. Iztapalapa, obviamente. La segunda en Xochimilco, específicamente en Barrio 18. La tercera en Colonia del Valle. Ahí por primera vez, Luisito Rey juntó su casa con su lugar de trabajo. La cuarta de igual manera en la Colonia del Valle, pero esta vez se separaría la oficina de su hogar. La quinta fue una extensión. Digamos que Luisito Rey rentó otro departamento en el mismo edificio donde ya estaban. La sexta oficina fue en la Colonia Roma y la séptima en Coyoacán. Y como muchos están suponiendo, sí, en todas esas oficinas, Luis pagaba renta. Y sí, en todo ese tiempo, Luis pagó nóminas. Y sí, en todo ese tiempo, Luis tuvo que comer. Ok, ya, suficiente. Sí, como lo escucharon, estoy quebrado. Esos chistes no son graciosos ahorita. Bueno, se preguntarán cómo fue que llegamos a esta situación. Luisito Rey, youtuber y modelo en 2022, cae en bancarrota. Si bien Luisito Rey siempre se caracterizó por ser un canal modelo y con mucha picardía, en 2018, cuando cambia de imagen, empezamos a ver una evolución de contenido un tanto extraña. Ya no teníamos el contenido que normalmente se subía. Ahora, extraños experimentos invadían el canal que un día solo fue de comedia. Cambios en la plataforma de YouTube, videos con temáticas extrañas, escándalos mediáticos, la pandemia y situaciones personales que hasta el día de hoy siguen siendo confusas, probablemente causaron el declive no solo de visitas, sino también financieramente de Luisito Rey. Así es. La verdad es que no era una situación económica que nosotros no veíamos venir. O sea, ya la teníamos identificada porque iba creciendo cada vez más los problemas financieros. Sin embargo, siempre habían como que campañas, proyectos o dinero que llegaba y nos hacía salir o al menos, pues más o menos estabilizar la situación. Pero de repente, pues llegó una racha en donde no hubieron ni campañas, ni esos salvavidas, ni proyectos y las visitas cayendo. Y así fue hasta que un día nuestro contador nos llamó y nos dijo... A ver, este... no hay dinero en la cuenta. No, no. Talán ya no trabaja con nosotros desde hace mucho. Está en cero. Luis, está en cero en la cuenta. ¿Algo más que quieras agregar, Luisito? Comunica. No, yo soy Luisito Rey. Ah, ok, ok. Luisito Rey, ¿algo más que quieras agregar? No, pues nada, gracias. Gracias por el espacio. Volviendo con el tema y punto importante de este video, no sé si ustedes recuerdan que hace algunos años yo les decía... Si les gustó el video, aquí hay un número de cuenta que pueden depositarme su dinero o si quieren acá abajo les dejo la dirección donde voy a estar recibiendo dinero en efectivo, ropa, comida, juegos de Xbox o cadenas de oro, lo que ustedes quieran. Pues, ¿qué creen? Nunca nadie me depositó. Pero, ¿qué creen? Ya tenemos cuenta. Ahora sí, para que nos depositen de verdad. Un peso, dos pesos, diez mil pesos, lo que puedas, güey. Te vamos a dar opciones de cómo puedes conseguir dinero. Agarra la tarjeta de crédito de tu papá. Quédate con el cambio de lo que compres en la tienda. Cuando des diezmo en la iglesia, deja una moneda y agarra una de mayor cantidad. Toma una granada. Ok, ya. Era broma, pero es en serio. Si tú tienes algo y en verdad quieres apoyarnos para salir de esta situación y podamos seguir haciendo videos, en verdad te lo vamos a agradecer y te prometemos que no te vas a arrepentir. Ojalá. Mira, te lo pido como un amigo. Un favor de amigo, amigo. ¿Quieres ser mi amigo? Yo puedo ser tu amigo. ¿Tú quieres ser mi amigo que me da dinero? Yo acepto. Amigo. Estos de acá son los datos. Depósitame, por favor. Venga. ¡Vamos! ¡Un peso! ¡Un peso! ¡Dos pesos! ¡Tres ya! Oye, Luisito. ¿Y ahora dónde te vas a ir? Ay, no mames, mis fans queridos. Pásenles, pásenle. Ahorita, otra les platico. Pásenle. Pásale al baño. Ahí está el papel. Pásale, pásale, güey. ¡Uuuh! ¡Otra hacemos fiesta! Dicen que todo vuelve a su origen. Y Luisito Rey regresó a la casa con sus papás. Por ahora está de pasada. No estará ahí de fijo. Eso ya se lo dijeron sus papás. Solamente esto es pasajero en lo que Luisito Rey encuentra un lugar. Dios quiera que con una renta muy chiquita, para ahora sí regresar después del fracaso que tuvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!